Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games. Yo soy Diego y estamos aquí de nuevo con Yu-Gi-Oh! Legacy of Tutorialist Link Evolution. Esta es la versión de Nintendo Switch. Bueno, lo que pasó en el capítulo anterior o en el episodio pasado es que nos fue absolutamente mal. Perdimos 3 de los 5 duelos que tuvimos en la campaña. Entonces trataremos de avanzar un poco más en la campaña del día de hoy y no perder tantos duelos. Esperemos que nos vaya bien. Quedamos contra Rex Raptor siendo yo y Wheeler. Entonces vamos a empezar rápidamente el duelo. Contra Rex Raptor perdimos 2 veces. Las 2 veces que lo retamos perdimos, no pudimos avanzar más allá. Esta es la pelea donde, bueno, en el anime, esta es la pelea donde Joy Wheeler cuando le gana a Rex Raptor consigue el dragón negro de ojos rojos. Entonces, bueno, vamos a empezar. En realidad, o sea, no me quiero excusar, pero la verdad es que la partida pasada nos fue horrible porque las manos, o bueno, la mano que nos estaba saliendo, las cartas que nos salían al inicio y cada una que rogábamos del maestro, la verdad, era absolutamente horrible. O sea, no había manera de jugar, no salían monstruos a Rex Raptor. A cada rato le salía un monstruo o la carta necesaria para contrarrestar justamente lo que yo estaba intentando hacer. Entonces, pues bueno, o sea, era difícil. Al parecer estamos empezando bien en este momento. Perfecto, o sea, como si no hubiera problema. Nos quita nuestro monstruo. Nos quita nuestro monstruo. Lo sacrifica, invoca un monstruo fuerte a él, pero bueno, por el efecto de la carta que acabo de utilizar, que es intercambio de almas, pues no... Digamos que no puede hacer mucho... Digo, no puede avanzar a su fase de batalla en el turno que se utiliza esta carta, entonces pues estamos a salvo. Vamos a... ¿Qué podemos hacer? Ok, esto nos da 500. Tendría 1700. Y no pudiera atacar. Vamos a dejar que nos ataque. Sí, ya sé, salió contraproducente en los duelos pasados. Pero bueno, vamos a intentar atacar así. Digo, que nos ataque directamente, que nos hagan el daño necesario, como quiera no vamos a perder en ese turno. Y ver si nos sale algo mejorcito. Es que no quiero tirar ninguna de estas cartas porque estas cartas son necesarias para los monstruos de fusión que tengo. Entonces... Vamos a utilizar el efecto del mago del tiempo. Mira ya, vamos a hacer un all-in aquí. Vamos a ver. Ahora hay que recordar que el efecto del mago del tiempo es... Utilizas... Perdón, seleccionas ya sea cara o cruz. Habla y necesitas una moneda. Y dependiendo de si le atinaste o no a tu elección, es si se destruyen todos los monstruos del enemigo o se destruyen tus monstruos. Entonces, bueno, la vez pasada nos resultó bien seleccionar cara. Ahora vamos a seleccionar cruz. Esperemos que todo salga bien. Pa, pa. Pa, pa. Todo perfecto. Hacemos 500 puntos de daño. Gracias a la carta de trampa que tenemos en el campo, o bueno, boca abajo, podemos evitar el siguiente ataque de su monstruo. Entonces, estamos cubiertos por si... Por si. Por si el universo ahí considera que sería buena idea darme una polimerización. No, no tal. Digo. Porque al parecer a la computadora le da justo la carta que necesita en cada uno de los turnos, ¿no? No sé por qué no pudiera pasar conmigo también. Pero, esperemos que nos vaya bien. Sí, activar la carta de trampa. Esta carta hace que... Tiene dos efectos. Podemos hacer que un monstruo no pueda atacar. Bueno, se cambia de modo de defensa. Nuestra segunda opción es seleccionar uno de nuestros monstruos y que gane 500 puntos. O podemos elegir hacer ambos efectos. En este caso vamos a elegir hacer ambos efectos para hacer a nuestro maguito un poquitito más fuerte. Vamos, vamos. Dame polimerización. Perfecto. Ahora sí, básicamente tengo todo en mi mano para hacer todos los monstruos que yo quiera. Ok. Esto haría 1600. El problema es que los dos monstruos de fusión que tengo aquí, dragón milenario y espadachín de llama, requieren a el mago del tiempo combinado con el bebé dragón o al masaki y el espadachín legendario con el manipulador de llamas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguno de estos monstruos me lo destruyen, no puedo yo invocar a estos cuando me salga polimerización. No sé si convenga sacrificar al mago del tiempo para que no nos pueda... Digo, sí, sacrificamos al mago del tiempo, no completamos para el dragón milenario, pero podemos... Si no sale polimerización podemos fusionar estos dos monstruos y además ponerles a la mandra. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Pero así evitamos que el invoque un monstruo más fuerte. Digo, guía de batalla no es como que tú digas, ¡guau! ¡qué poderosa la carta! Pero, algo es algo, ¿no? Entonces esperemos a ver qué hace él en su turno. Y... Vamos a ver, vamos a ver, modo defensa. Perfecto. Lo sabía. Ahora, los dinosaurios o las cartas de dinos... Maldita vida, esta carta básicamente no nos sirve en este momento. Nos hubiera servido en el turno pasado, pero... Bueno, en este turno ya no, porque no tenemos monstruos de más de 5 estrellas. Los monstruos de dinosaurio... Maldita sea. Odio todas las cartas de Rex Raptor. Neta no sé cómo puede ser posible que alguien le gane... O más bien el nivel de dificultad que tiene la computadora... Digo, no estoy diciendo que yo sea el mejor jugador de Yu-Gi-Oh! Pero, se me hace que el nivel de dificultad que está teniendo la computadora es como elevado. Digo, si una persona que nunca en su vida ha jugado llega a probar este juego... La verdad es que sí tendría dificultades. De nuevo, no estoy diciendo que yo sea el experto campeón ni nada. Pero tengo al menos una noción pequeña de cómo se juega este juego. Y tomando en consideración que estamos en el quinto duelo de la campaña... De la primera campaña... Donde es como el duelo de monstruos más básico y todo... Sí se me hace algo... Pues, un poco difícil, ¿no? Pero bueno. O sea, vean esto. Justo le sale una carta... Que le da 200 puntos y... Es exactamente lo que necesita para poder destruir a mi monstruo. Bueno, vamos a agarrar. Gracias a Caridad. Bueno, Caridad Brasil para poder robar 3 cartas. Bueno, vamos a tirar un Sogen. Y vamos a tirar... Vamos a tirar... Uy, ¿qué tiramos? Yo creo que vamos a tirar el Bebé Dragón. Activamos Sogen. Y... Vamos a tirar... Activar Efecto de Coste Abajo. Para descartar a... Salamandra. Poder invocar Guía de Batalla. Y con el... Aumento de ataque podemos fácilmente destruir a su monstruo. Va... Continuamos. Vamos a ver... Vamos a hacer un monstruo en modo defensa. No hay problema. Ah, sí. Lo que decía. Antes de que se me fuera la onda. Hay algunos dinosaurios que son... Mira, podemos ponerse en modo defensa. Y si logramos invocar a estos dos monstruos, ya la hicimos. O sea... Creo que no hay monstruo... Creo que no hay monstruo más poderoso que el ataque de estos dos combinados. Aunque saque al dragón negro de ojos rojos. Y con monstruo más poderoso me refiero de los que él tiene. No en el juego de monstruos. Pero bueno. Con este podemos invocar... Bueno, sacrificando a este podemos invocar al primero. Sí... Sacrificamos al minipulador de red de llama. Y a este punto ya me olvidé completamente de las fusiones. O sea, no valen la pena. Para nada. Vamos a seguir atacando directamente. Creo que... Creo que podemos ganar esta partida. Vamos por buen camino. Ahora sí. Algunas cartas dinosaurios... Por más que sean 3 o 4 estrellas... Creo que algunas que llegan a tener hasta 2000 puntos de defensa. Por lo que... Si él llega a sacar una de esas... Vamos a estar como... En un poco de aprieto. Porque... Pues no vamos a poder... Sacrificar nada. Y vamos a dar pie a que él pueda utilizar... Esa carta como sacrificio para algo más fuerte. Por lo pronto no ha sido el caso. ¿Qué es bueno? Bien. En el siguiente turno lo matamos. Digo... Dije esa frase como... 5 o 6 veces en el episodio pasado. Entonces... Ahora se los digo en serio. Estoy seguro que lo matamos. Mira. Ya ni siquiera vamos a... Arriesgarnos. Vamos a sacrificar esto. Vamos a incrementar los puntos de vida. Porque si le damos un turno más... Utilizando esta carta... Puede que no salga contraproducente. Entonces... Mejor. Mira. Sin ningún problema. Destruimos. Y... Ah. Qué sencillo es duelo de monstruos. Este juego es... Fácilísimo. Ni me costó trabajo. A la primera. Por más que lo digan. A la primera le gané. Sin ningún problema. Entonces supongo que te has ganado mis estrellas. Aquí es cuando... Cuando Joey Wheeler... Pues ya. Gana el... Dragón negro de ojos rojos. Y... Vamos al siguiente duelo. Más tarde esa noche. El equipo de 60 escenas. Bueno, sí. Como ya me han mencionado. Esto es básicamente el anime. O sea, literal. Están describiendo. Paso por paso. Y... Capítulo por capítulo. Todo el anime. En el cual... Eh... Bueno. Retomando un poquito la historia. Que me quedé... En el episodio pasado. Creo que me quedé con que... Eh... Pegasus invitaba a Yugi al torneo de duelos. Donde tenía que liberar el alma de su abuelo. Porque pues... Pegasus tenía el ojo milenario. Yugi tiene el... Rompecabezas del milenio. Y ahora resulta que Bakura. Que es uno de los amigos de secundaria. Prepa. No sé de dónde está Yugi. También tiene un artículo milenario que se llama la sortija del milenio. Esta sortija, al igual que el rompecabezas del milenio, tiene un espíritu encerrado o atrapado dentro de este artículo. O de la sortija. Pero a diferencia de Yami Yugi. El... Es un espíritu maligno. De hecho se llama Yami Bakura. O sea... El mono normal se llama Bakura. Cuando está poseído por el... ¿Cómo se llama? Por el espíritu maligno. Se llama Yami Bakura. No sé qué significa Yami. Supongo que tiene que ver algo con lo de la posesión. Pero vamos a ver. Carga de alma. Selecciona cualquier cantidad de monstruos en tu cementerio. Invoca los de modo especial. Y si lo haces pierdes mil puntos de vida por cada monstruo invocado de modo especial en este efecto. En el turno que actives esta carta no puedes realizar tu battle phase. Solo puedes activar una carga de alma por turno. Perfecto. Vamos a empezar defendiendo. Pasando el turno. Y el siguiente turno utilizaremos Caridad Gracil para ver si descartamos algo o qué. Dama de la fe tiene mil cien de ataque. O sea que no voy a poder destruir a mi ogro de roca grotto número uno. ¿Por qué? Ah, ni siquiera atacó. Perfecto. Vamos a utilizar Caridad Gracil. Vamos a ver qué vamos a agarrar. Miren, lo que podemos hacer es empezar a tirar monstruos a diestra y siniestra. Y utilizamos carga de arma para traerlos de vuelta. ¿Ven? Perfecto. Ah, no, no. Pero puedo tirar una pulmonización. Y puedo tirar... Uy, no sé si tirar carga de alma de la luz. Pero, a ver. Mira, como carga de alma puede restaurar cualquier monstruo, incluso los fusionados. Me voy a arriesgar y voy a tirar espadas de luz de reveladora. Esto es una decisión difícil porque espada de la luz reveladora te salva. O bueno, el efecto es que durante tres turnos tu oponente no puede atacar. Entonces tienes como tiempo de vida en todo caso. Vamos a fusionar a estos dos monos. Y la verdad es que me acabo de equivocar porque pude fácilmente haber invocadolo dos veces. Porque descarté una pulmonización. Entonces pude haber utilizado carga de arma para traerlos a todos de vuelta en el campo. Y volverlos a fusionar y tener dos. Ah, es la carta insignia de Joey. Animación. Uy, qué malote con su espada. Y, bueno, este no tiene mucho caso que lo cambiemos. 700 puntitos de daño. No están nada mal. Vamos a ver qué hace él en su turno. Vamos a ver el modo defensa. Hoya de la codicia. Robamos dos cartitas. Cagué mucha de la llama azul. No es una carta muy buena. Vamos a atacar. Oh, maldita sea. Insecta come hombres. Es destruir una carta. O, bueno, un monstruo en el campo y lo puedes destruir automáticamente. Siempre y cuando sea activado el efecto por volteo. El episodio pasado hablábamos sobre alguno de los fantasmas completos. Hablábamos sobre los diferentes tipos de efectos que tenían los monstruos. Hay unos que pueden ser con ciertas restricciones. Por ejemplo, los de tipo volteo, como este. No sé si me conviene. Mira, me voy a esperar un turno más. No me puede destruir al menos. Al menos con este monstruo no me puede destruir a mi ogro de roca. Entonces no creo que haya tanto problema. Vamos a ver si nos sale algo mejor en la manita. Vamos a ver si nos sale algo mejor en la manita. Ok, va a llenar todo su campo de cartas mágicas y de trampa. Eso me da un poco de miedo. Pero podemos utilizar otra caridad gracil. Vamos a tirar el mago oscuro. Y vamos a tirar el manipulador de llamas. Con un monstruo renacido vamos a traer al mago oscuro de vuelta. Y vamos a empezar a atacar un poco. A ver si... Para empezar a activar sus cartas. Y poder dejar el camino limpio para cuando tengamos realmente... ¡Ah! Animación. Dejar el camino libre para cuando realmente tengamos algo con que ganarle. Ok, no activo nada. Supongo que todo está bien. Estaba diciendo algo pero no me acuerdo que era. Ay, te odio cabrón. Esa carta nos hace descartar toda nuestra mano y agarrar 5 cartas nuevas. Lo que es desafortunado para mí porque tenía muy buenas cartas en la mano. Digo, no me salieron cartas malas. Pero preferiría no haber descartado a... A ver, renace el monstruo. Bueno, podemos convocar al cráneo convocado. Cuerno de los cielos. Cuando uno o más monstruos fueran a ser invocados, sacrifica a un monstruo. Niega la invocación y se lo haces destruir a los monstruos que hayas invocado. Ok, esa no la vamos a activar por el momento. Porque no quiero sacrificar a ninguno de mis dos monstruos. Pero podemos empezar a atacar. ¿Cuándo esta carta? Ok. Bueno. Como que aquí noto un poco que se redujo el nivel de dificultad. Porque, bueno, Rex Raptor me ganó 3 veces, 2, 2, 3 veces, no me acuerdo. 2 veces el episodio pasado. Y a este básicamente le estamos pasando por encima a Yami Bakura. Entonces, o no está bien balanceado el juego. O los dos duelos anteriores tuve pésima suerte. O no sé qué está pasando. Digo, también puede ser que tenga buena suerte este duelo. A final de cuentas. A final de cuentas. Ah, que... No me digas con quién me va a matar. Uf, 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 uf. Señor Jesús. Pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. Ah, ya me acordé. Digo, obviamente, cuando estás jugando duelo de monstruos o Yu-Gi-Oh! en físico. Hay cierto... Cierto... ¿Cómo se llama? Hay cierto aspecto de un poco de aleatoriedad, de randomismo. Así como de... Es un juego de azar, ¿no? A final de cuentas. Que las cartas que te vayan a asistir sean buenas. Que te permitan utilizar tu estrategia en el momento en que las estás sacando y todo. Ahorita sigo con esta idea. Vamos a continuar con la historia. Bueno. Revisando un poco a la historia. Pues Bakura se hizo malo. Cuando se encontró a Yami y a ellos. O bueno. El espíritu de Bakura también está intentando sacar o conseguir los artículos del milenio. Igual que Pegasus. Entonces cuando se dio cuenta que estaba Yu-Gi. Lo desafió un duelo. Y que si ganaban le iba a quitar su... Rompecabezas. Pero bueno. Siguiente duelo. Conforme se va pasando la historia. Yo voy a ir cerrando el tema. Y si quieren leer la historia. Pues nada más pónganle pausa. Tiene cierto... Aspecto de aleatoriedad. Porque se tienen que salir las cartas correctas en el momento adecuado. Para poder... Aplicar toda tu estrategia. Digo. Se compensa un poco con el hecho de que sabes que. Tú tienes un... Deck bien armado. Tienes cartas que te ayudan a... No sé. A revisar toda tu baraja. Y sacar las cartas justas que quieres. Pero volvemos a lo mismo. Si no sacas esas cartas. Nunca vas a poder ejecutar tu estrategia. Entonces. Pues es este... Hasta cierto punto. Aleatorio. O bueno. Al azar. En este juego de la computadora. O bueno. En este juego virtual. O ya. Este... En este caso. Codificado. No sé si haya. Una manera. De realmente hacerlo. Aleatorio. Así como es en la vida real. Digo. Sé que hay. Generadores de números. Aleatorios. Que funcionan. Tú le das un rango de números. Y selecciona. No sé. Entre el 1 al 10. Selecciona un número. Y la siguiente vez que le pidas que te dé un número. Va a ser. Porque... Bueno. Puede ser el mismo. Pero no es el mismo. Puede llegar a ser el mismo. Pero no por la razón de que siempre va a elegir el mismo. Sino porque. Dentro del rango de números. Siempre cabe la misma posibilidad de que elijas el... De que elijas un número. Creo que no me expliqué. Si tú tienes un rango de número. Un rango de números del 1 al 10. Si tú tienes un rango de números del 1 al 10. La posibilidad de que elijas el 1. 2, 3 o cualquier número dentro de ese rango. Siempre va a ser 10%. Ahora. Si no es un número incremental. Que quiere decir que si después de haber elegido el 1. El 1 se saca como del campo. De donde tienes. O ese pool. Esa alberca. O ese universo. Donde puedes seleccionar nuevamente el 1. Que quiere decir. Que vas a seguir teniendo la misma probabilidad. De sacar el 1. Como del 2. O como de cualquier otro número. Que esté dentro de ese rango de opciones. Pero. Pero, pero. Cuando se va sacando ese número. Cada vez te dan más. Posibilidades de que los otros números. Pueden ser seleccionados. Porque se va haciendo. La muestra va siendo más pequeña. Ahorita estoy jugando en modo automático. Ni siquiera sé si lo que estoy haciendo. Es como lo correcto. Lo que debería estar haciendo. Pero no pasa nada. Entonces. No sé. Si eso. Se pueda. Programar. Para que. Una computadora. Este. Corriendo. Ese tipo de. Simulaciones. Que ocurren en la vida real. Yo me imagino que sí. Aunque. Bueno. Un amigo una vez me dijo. Que. Siempre hay una manera. De encontrar. Como. La secuencia. Que está utilizando. Un programa. O sea. Que no hay un número. Completamente al azar. Cuando es generado. Por una computadora. No sé que tan cierto sea. Le sabe a los sistemas. Entonces yo creo que. Sí tiene razón. Pero. Te digo. No sé. Realmente. Cómo eso. Pueda llegarse a transformar. En. Bueno. En un videojuego. Básicamente. O sea. Que funcione. Como en la vida real. O sea. Que no te salgan las cartas. Justas. En el momento justo. Como le pasaba. Por ejemplo. A la computadora. Y así. Pero bueno. Creo que me desvío un poco del tema. Vamos a continuar. Vamos a. Vamos a sacrificar. A nuestro. Torique. Para hacer. Invocar. A nuestra segunda. Maldición del dragón. Y. Bueno. Referentes a la historia. Esto es cuando. Panic. El enemigo contra el que estamos luchando en este momento. Aparece en el anime. Y. Resulta que es un enviado de Pegasus. Para recolectar estrellas de los duelistas. Y así irlos descalificando. Así a diestra y siniestra. Para que cada vez. Para que únicamente queden los más fuertes. Entonces. Panic se enfrentó contra. Mai Valentine. Ya nos habíamos enfrentado. Contra ella antes. Cuando utilizamos a Joey Wheeler. Pero bueno. Se enfrentó contra ella. Le ganó. Le quitó todas sus estrellas. Y ahora. Yugi. Está peleando contra Panic. Para poder. Recuperarlas. Y devolvérselas a Mai. Eso es. En el. Anime. Lo que pasa en el anime. Y básicamente. Lo que al parecer va a pasar en este. En esta partida también. Porque le estamos dando. Sus pataditas en el trasero. A mi amigo. Panic. Pues ya. Yo creo que en el siguiente turno. Lo destruimos. Ya sea por ataques directos. O podemos. Invocar la tortuga catapulta. Y. Pues. Sacrificar nuestros propios monstruos. Para empezar a hacerle daño directo. Si está raro eh. El nivel de dificultad. Digo. No sé. Así que de la nada. Sea tan sencillo ganar. No me hace mucho sentido. Mira. En este caso. Podemos usar. La Main Phase 2. 2. Para invocar a. A la tortuga catapulta. Y luego utilizamos su efecto. Sacrificamos a cualquiera de nuestros monstruos. Y. Destruimos el resto de sus puntos de vida. Sin problemas. Es. Eh. Bueno. Si se fijan. En los guantes que trae puestos Panic. Tiene como. Un montón de estrellas. Esa es de las. De todos los. Eh. Duelistas que ha descalificado. Bueno. Ellos son Thea y Tristan. Los amigos de Yugi. Ella es My Valentine. A la que le quitaron las. Estrellas. Y como Yugi ya ganó. Le dice. Toma. Estas estrellotas. Son tuyas. Mamacita. Y le regresa. Todas sus estrellas. Digo realmente. En lo personal. Yo. Recientemente. Acabo de ver. Todas los. Temporadas de Yugi. O sea. De Yugi. O normal. El duelo de monstruos. Entonces. Todos estos. Eh. Toda la historia. La traigo fresquecita. Si. Hace mucho que lo ves. O de niño nunca lo terminaste de ver. O lo que sea. Pues puede que. Muchas de estos combates no te suenen. Pero como. Eh. Yo vi toda esta serie. Recientemente. Por eso sé lo que va a pasar. O lo tengo fresco. De qué es lo que pasa. Y qué sigue. Y así. Eh. Bueno. Si la quieren ver. Está en Netflix. La verdad es que dura. Bastante. 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 Yo creo que. Era imposible seguirle el paso. Cuando. La veíamos de niños. Porque. Bueno. Al menos. Las temporadas que están en Netflix. Que es donde yo la vi. Hay cinco temporadas de Yu-Gi-Oh. Duelo de monstruos. Que es Yu-Gi-Oh. O sea. Lo más básico. Sin ningún. Eh. Ninguna de los otros. Yu-Gi-Oh. Que salieron. Son cinco temporadas. Cada una tiene alrededor de unos. Cuarenta. Cincuenta capítulos. Y. Este. Pues cada capítulo dura. Veinte minutos. Los capítulos son cortos. Pero la cantidad. De episodios que son. Por temporadas. La verdad es sorprendente. Y yo creo que. Bueno. Si. Es más. No sé. No sé ni siquiera. Si lo llegaron a pasar todos. Porque. Cuando yo estaba ya avanzado. De. De. De las temporadas. Había cosas que. Nunca en mi vida había visto. Había. Eh. Juegos. Había cartas que nunca en mi vida había visto. Entonces. Pues bueno. No sé ni siquiera. Si la llegaron a pasar todas. Si. Si la quieren ver. Ahí están disponibles en Netflix. Son. Cinco temporadas. De entre cuarenta y cincuenta episodios. Cada una. Y. Este. Pues. Bueno. Les deseo suerte. Y les deseo lo mejor. Porque si llega. Resulta. Cansado. Ni siquiera sé que está pasando. Así. Aquí. El bandido Kid. Es. El personaje que está a la derecha. Eh. Bueno. Dentro del anime. El bandido Kid. Es un personaje. Que. Era el campeón de los juegos. Creo que de Norteamérica. O algo así. Y que se enfrentó contra Pegasus. Pero Pegasus. Con su ojo milenario. Tiene la habilidad especial. De ver todas las cartas que tienen. Los. Jugadores en la mano. Y además de pensar como. Bueno. Leer la mente sobre el siguiente. Pensamiento. El siguiente movimiento que van a hacer. Entonces. Eh. El bandido Kid. Estaba en la final. Contra Pegasus. Pegasus. Eh. Como. Obviamente estaba enterado de todo lo que podía llegar a hacer. Y los movimientos que iba a hacer después. Pues escribió como la jugada final. Para poder derrotarlo en un papelito. Eligió a un niño del público. Y. Pues lo pasó a que terminar el duelo por él. Entonces. El bandido Kid. Como que terminó muy enojado. Y. Estaba diciendo que. Pegasus hizo trampa y tal. Entonces. Se metió de infiltrado. Al. Torneo de Pegasus. Para poder. Enfrentarse a él. Y ganarle. Y pues como. No sé. Supongo que vengarse. Esto es. Ah bueno. Y luego resulta que pues. Obviamente como no estaba registrado. Como un duelista. Tuvo que agarrar como a. A tres señores. Que le ayudaran a conseguir estrellas. Para poder conseguir las suficientes. Y enfrentarse a Pegasus. Uno de ellos es Bones. Que. Joy Wheeler se lo encuentra. Y lo llevan a una. Cueva o algo así. Donde hay muchos esqueletos. Y. Pues empieza el duelo. Miren. Como ya habíamos ganado. Al dragón negro de ojos rojos. De la batalla de Rex Raptor. En este nuevo duelo. Que estamos empezando. Ya lo tiene Joy Wheeler. Algo. Super curioso. Y que se puede ver. En las versiones diferentes. Que salieron en Japón. Y en. Inglés. O bueno. En japonés y en inglés. Es que. La versión en inglés. O la versión que salió en Norteamérica. Y por defecto. En Latinoamérica. Este. Es que tiene muchas partes censuradas. Por ejemplo. En. En la versión japonesa. Hay un punto en el que. El bandido Kit. Hay un punto en el que. El bandido Kit. Saca una pistola. Y amenaza a. A. A Pegasus. Y. En la versión del inglés. Nada más. Hace como. Ademanes con la mano. Y le está apuntando. Así con un dedo. De que. Tú. Y así. O sea. Como muy censurada. Y de qué le sirvió. ¿Verdad? Si de todos modos. Ahorita. Estados Unidos. Es el país con más. Porcentaje de. Tiroteos. Pero. Déjenlos. O sea. Que ellos. Cuiden a su infancia. ¿No? Así. Eh. Bueno. Vamos a continuar. Bones. Se caracteriza por utilizar monstruos del tipo zombie. Tiene. Eh. Mi nombre. Monstruos del tipo zombie. Esa carta. Nunca en mi vida la había visto. Cementerio. Y la mano de la invitación. Ok. Llegado a este punto en el anime. Eh. Joy. Wheeler empieza a ser como ya un. Duelista. Como reconocido. Bueno. En un inicio si le cuesta un poco de trabajo. Ni siquiera. Ah. En un inicio si le cuesta un poco de trabajo. Eh. Aprender y tal. Y le cuesta un poco de trabajo ganar los duelos. Pero conforme va avanzando el anime. Se va haciendo más experimentado. Y empieza a rivalizar incluso con. Con Yugi. O sea. Si empieza a ser como. Pues poderoso. Digámoslo así. Vamos a poner modo de defensa a esto. Para poder invocar al dragón negro de Jorrofras en el siguiente turno. Vamos a atacar. Los zombies normalmente tienen poca defensa. Todas las cartas de zombies se caracterizan por tener. Mmm. Bueno. Un buen nivel de ataque para el. Buenos puntos de ataque para el nivel de la carta. El nivel siendo las estrellas. Este. Pero tienen muy poca defensa. Normalmente están en los. Cerros puntos de defensa. Cien puntos de defensa. Doscientos puntos de defensa. O algo así. Entonces. Si hay un monstruo en modo de defensa. Y es de. Tipo zombie. Lo más probable es que tenga una defensa muy bajita. No, no, no. Quiero activar nada. No quiero activar nada. Ya le di no como mil veces. Tú sigue parando la defensa, eh. Sin problema. En el siguiente turno te gano. No, en este turno no le voy a ganar. Pero. Se invoco a. Koji. Koji. O como se llama este señor. Barbon. Eh. Fácilmente. En el siguiente turno. Y ahora sí. Podemos ganarle. No, que wey estoy. Pude haber activado una de mis cartas trampa para destruirlo. Pero bueno. Se puede destruir fácilmente con. Koji Yotsi. O Koji Kotsi. O Koji. 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 El viejito barbon. Dejémoslo así. No, no quiero activar nada. No quiero activar nada. Solo quiero que ataques y me dejes terminar mi turno. Por favor. No quiero activar nada. Viejito barbon. Poderoso. Koji Kotsi. Koji Kotsi. Koji Kotsi. Koji Kotsi. Ok. No se me olvida. Koji Kotsi. Viejito barbon. Luego realmente hay cartas que son como. A ver. Amo de zombies. Una vez por turno puedes mandar al cementerio un monstruo en tu mano. Y después selecciona un monstruo nivel. Zombie de nivel 4 o menor. En cualquier cementerio. Enboja ese objetivo de un modo especial. Este monstruo debe estar boca arriba en el campo para activar este efecto. Que me va a destruir a mis dos monstruitos. Destruyelo sin problema. Y esperemos que ataque un monstruo fuerte para así poder usar un halcón cadena. Y nada más le vamos a dar más puntos de ataque a mi monstruo para que se autodestruya el suyo. Ahora sí invocamos al dragón negro de ojos rojos para ver la animación especial. No, 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 no. No quiero sacrificar a ese. Digo es prácticamente imposible que tenga algo en su mano que lo pueda salvar pero. Por si las moscas. Animación por favor. Qué bonita. Siempre es un buen detalle. Y ahora sí. Sí ganamos. Perfecto. Ven, ven. Se los juro. Se los juro, se los juro, se los juro. Que hay algo con los grados de dificultad. O sea. Tiene que haber algo. No es posible que haya ganado dos duelos, tres, dos, tres duelos seguidos sin ningún problema. Y que los duelos pasados me han estado costando muchísimo trabajo siendo que son los primeros duelos de la campaña. O sea es como cuando todavía estás aprendiendo de qué va el juego. Si no que en tu vida los jugamos. Bueno, aquí en la historia de Willer le gana Bones también. También consigue creo que más estrellas. Si mal no recuerdo. Y pues ya. Realmente no hay nada más en este capítulo. O en esta parte del... Del... Del anime. ¿Cuánto llevamos grabando? 37 minutos. Bueno, vamos a hacer un último duelo. Vamos a intentar solo una vez. Ya sea que ganemos o perdamos. Este... Ah, bueno. Resulta que Pegasus tiene atrapado al hermano de Kaiba. Él es Kaiba, el de la derecha. Digo, el de la izquierda. Y el de la derecha es Pegasus. Y tiene atrapado al hermano de Kaiba que se llama Mokuba. Y Mokuba... No recuerdo bien por qué está encerrado. No sé. No me acuerdo que quiere conseguir Kaiba. Digo, no sé que quiere conseguir Pegasus al tener encerrado a Kaiba. Digo, a Mokuba. Todos los nombres se me atropean. Lo siento. Pero el chiste es que... Le dice que tiene que derrotar a Yugi. Le dice que tiene que derrotar a Yugi si quiere que libre a Mokuba. Entonces en este duelo se enfrentan Mokuba. Digo, se enfrentan... Yugi y Kaiba. Y... Bueno, en un inicio... Kaiba no le es completamente... Sincero a Yugi sobre... Qué es lo que tiene que... O por qué está peleando con él. Solamente le dice que... ¡Ah! Te quiero derrotar para volver a ser el más fuerte. Ya saben, tonterías de niño egocéntrico. Pero bueno, en este caso... En el anime... Kaiba derrota a Yugi. Por el tema de que al final le dicen que... ¡Ah! Sí, para salvar a mi hermano y no sé qué. Entonces Yugi admite la derrota. Y... Pues bueno. En este caso nos toca jugar con Kaiba. Porque pues obviamente tiene que ganar. Para que pueda seguir... Eh... Para que pueda... Vamos a sacar un dragón blanco de fesiles. Para que pueda continuar la historia, ¿no? Entonces terminamos el turno. Dragón al lado de la fortaleza guardián. No nos puede destruir a Sagi, el payaso oscuro. Gigante Hitsutsume. ¿Cuántos tiene? Bueno, vamos a poner otro Sagi. Y vamos a utilizar... Exorcismo. Para ver si esa carta... Es... Miniguts se llama. Bueno. Aquí de la única carta que nos tenemos que cuidar... Es de... Fuerza de Espejo. Porque... Bueno, realmente quisiera ganarle a Yugi... Como le gana Kaiba en el duelo. Que es invocando al dragón... Al... Dragón final. Dragón Ultimate Dragon. Dragón... Eh... De... Guardián de los Ojos Azules. Que... Se... Dragón de Ojos Azules definitivo. Según la traducción en el español. Eh... Que básicamente es fusionando tres dragones azules. Vamos a poner a Lajin. En modo de ataque. Y vamos a tratar de... Ah... Hacer que... Yugi utilice su... Carta de Fuerza de Espejo. Para que no la tenga disponible. Para cuando haya convocado a los tres dragones azules. Ok, va a ser algo. No... No pondría monstruos en modo de ataque. Exactamente. Ni siquiera sé que hace esa carta. Oh... Me baja a cero el ataque de un monstruo. Ok, esa carta duele. Baja a cero y además te hace daño del monstruo que fue destruido. Eso no está bien. Con esto podemos adherer al segundo dragón de ojos azules a la mano. Si me lo destruyen, esperemos que... Sí, fácilmente lo puede destruir. Como quiera no puede atacar a ninguna de estos dos. Segundo dragón en la mano. Nos falta uno más y podemos polimerizarlos. Aunque me gustaría destruir... Kuribor, Kuribor, Kuribor. Me gustaría saber si esa carta que tiene boca abajo es... Fuerza de espejo. Miren, con esta carta logramos sacar al tercer dragón. Pero no lo vamos a invocar inmediatamente. Primero vamos a poner a Ryokishin energizado en el campo. Vamos a empezar a atacar a todos los monstruos. Y esperemos que utilice fuerza de espejo. Tercer dragón en la mano. Y ahora solo esperamos que... Bueno, podemos utilizar a Ryokishin. Ah, perfectísimo. Con esto nos damos cuenta de qué carta tiene ahí. Multiplicar. Esto es una noticia muy... Muy buena. Cambiamos todo a modo de ataque. Invocamos a nuestro dragón... Definitivo. Utilizando los tres dragones blancos de fusules. Y creo que viene una animación. Creo, no estoy seguro. 4.500 puntos de ataque. Eso es... Puta, o sea... En Yu-Gi-Gi-Yu Duelo de Monstruos eso era... No, no hay animación. Eso era como guau. O sea, no hay ningún monstruo que pueda tener tantos puntos de ataque. Más que los dioses egipcios. Pero de los dioses egipcios hablaremos después. Téngale. Además, o sea, vean. 12 estrellas... Ay, tiene un curivo. No le voy a hacer daño. 12 estrellas. 4.500 puntotes de ataque. No, esta cosa es una grosería realmente. Que no ponga una carta boca a ojo. Ah, ok. No importa si fue una carta boca a ojo. Ok, con espadas de luz reveladoras se salvó durante tres turnos. Vamos a cambiar estos monstruos a modo de defensa. Vamos a cambiar este modo de ataque. Invocar este modo de ataque. Y vamos a cambiar al dragón de ojos azules de finito a modo de defensa. Porque si en algún momento llega a utilizar fuerza de espejo. No quiero que me lo destruya. Fuerza de espejo únicamente destruye a los monstruos que estén en posición de ataque. ¿A quién va a atacar? ¿A gigante Hitsutsu? No le conviene realmente. Ah, bueno. Hitsutsu me va a atacar a mí. Bueno, más bien con el dragón al lado me va a atacar. ¿Qué carta tengo acá? 300 puntos de vida extra por cada monstruo en el campo. No sirve para recuperar. Y, digo, no estamos en peligro realmente. Pero, por si las flies. Uy, esta carta es buena. Sacrificas un monstruo de oscuridad con menos de mil puntos de ataque. Que hasta el final de tu próximo turno, después de esta carta, sea activada. Tu adversario no recibe daño. Y además, mira la mano de tu adversario y todos los monstruos que controles. Y si lo haces, destruye aquellos monstruos que tengan 1500 ataques o más. Y después tu adversario puede destruir hasta 3 monstruos con 1500 o más en su deck. No sé, el punto es que le vamos a hacer un cagadero. En su mano, en su deck y en todos lados. Y únicamente tenemos que sacrificar un sagui. De hecho, esta estrategia es la misma que utilizó Yugi. Perdón, Kaiba en el... O sea, tiene otras espadas de luz reveladora, cabrón. O sea, otros 3 turnos sin poder destruirlo. Es la misma estrategia que utilizó Kaiba en... En el anime. O sea, utilizó primero esto del virus para destruirle a todos los monstruos poderosos a Yugi. Y después utilizó al dragón blanco definitivo. Para... Pues para ganarle. Ahora, esta carta me empieza a dar un poco de miedo. Vamos a ver aquí rápidamente. Que si al cabo podemos ver todas las cartas que he descartado. Bueno, Miniguts no es una carta mágica de activación rápida. Por lo que no tendríamos que preocuparnos tanto. En caso de que no estemos atacando. Y... Como únicamente baja los puntos. Vamos a ver. Miniguts era la otra carta que tenía en su mano. Además de... Espada de luz reveladora. Sacrifica a un monstruo y después selecciona a un monstruo boca arriba que controle totbers. Bueno. Como tiene que estar en modo de ataque y... 1400. Bueno. Lo vamos a dejar en modo de... Bueno. Vamos a colocar este monstruo boca abajo. Estás criticando Ryukishin. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí te va. La de Miniguts. La carta de Miniguts. Solo puede... Seleccionar como objetivo a un monstruo en modo de ataque. Y... Su ataque se hace cero. Y te destruye... Perdón. Y entonces cuando es destruido... Maldita sea. Me está empezando a colmar la paciencia de este... Este duelo. Ok. Otra polimerización. Wow. Ya ni siquiera sé lo que estaba diciendo. Digo. Todo mi plan se arruinó por completo. Pero bueno. Vamos a adaptarnos. Como dice nuestro amigo Bear Grails. Adáptate. ¿Qué dice? No me acuerdo. Pero tiene algo que ver con adaptarse y sobrevivir. Y salir adelante. Entonces vamos a intentar hacer eso. Esperemos poder sacar un Renace al monstruo. Y algo que destruya todas sus cartas mágicas y de trampa. Porque ya me está preocupando. Claro. ¿Por qué sacar alguna carta buena cuando fácilmente podemos sacar Sabio de la Fusión dos veces? Pero bueno. Para hacer un poco más pequeño el deck. Vamos a agarrar todas las fusiones. Perdón. Todas las polimerizaciones. Y así podemos hacer que nos salgan cartas buenas más rápido. Ahora. Vamos a ver qué sale. Aqua matador. Matador. De agua más bien. No Aqua matador. Podemos activar el efecto de esta. No. Ok. ¿A qué nos estamos arriesgando con lo que estamos haciendo? Hay. Dos maneras. Sí. Dos maneras de perder un duelo en Yu-Gi-Oh. La primera es obviamente. Y como ya lo he explicado. Es que tus puntos de vida lleguen a cero. Y pues pierdes automáticamente el duelo. La segunda. Es que te quedes sin cartas en el deck. Si te quedas sin cartas en el deck. La siguiente vez que intentes agarrar carta. La siguiente vez que intentes agarrar carta. Pues pierdes automáticamente. Entonces. Nos quedan 14 turnos para poder derrotar a Yu-Gi. Pero pues tiene bastantitas cartas en modo de. Perdón. Tiene bastantitas cartas de trampa. Una de ellas a fuerza. Es fuerza de espejo. Entonces yo creo que. Vamos a intentar. Forzarlo a que la active. Mis cartas están volteadas. Porque se supone que tiene. Este el ojo de la verdad. Hace que. Él pueda ver todas las cartas con las que estoy jugando. O las que tengo en la mano. Siempre y cuando. Por cada turno que pase. Me da 1000 puntos de vida. Ok. Voy a enfocar al mago oscuro. No. Gaya. Pero es. Fácilmente puede destruir. Todos mis modos. Ok. Aquí tenemos que empezar a preocuparnos. Porque realmente no tenemos nada bueno. Vamos a guardar al buey de la batalla. Y pues tenemos que pensar en algo rápido. Para poder ganar esto. Porque se nos están acabando las opciones. Tanto de las cartas como de monstruos. Entonces. Dios. Y todo lo que sale es basura. Creo que estamos atrapados nuevamente. Miren. El colmo. Ah. No lo quiero decir porque sé que. Probablemente es lo que vaya a suceder. El colmo es. Que de las últimas cartas que voy a sacar. Quiero decir que las que están. Hasta abajo en mi deck. Va a ser como un renace al monstruo. O algo así. Y... Voy a poder invocar al dragón definitivo. Al dragón blanco de ojos azules. Y lo que va a hacer eso es que. Yo lo voy a invocar al campo. Voy a empezar a atacar. Entre comillas. Porque justamente va a tener una. Carta de fuerza de espejo. O algo así. Que me va a hacer destruir. Que me va a destruir todos los monstruos. En especial. O bueno. En específico. A los dragones blancos de ojos azules. Que ahorita realmente es lo único. Que me puede salvar. O ayudar para. Para derrotarlo. Y pues básicamente estaré condenado. Te voy a dar este monstruo. Debe tener alguna estrategia. Del por qué utilizo esa carta. Vamos a intentar encontrar fuerza de espejo. Digo. No lo vamos a destruir. Pero nomás para saber si lo tiene. Uff. Me empiezo a poner un poco nervioso. Pero vamos a atacar con su propia carta. Creo que no tiene fuerza de espejo todavía. No lo sé. Tengo miedo. Me arriesgaré. No lo sé si arriesgarme o no. Maldita sea. Miren. Podemos empezar a atacar poco a poco. Podemos en poco a poco empezar a bajarle los puntos de vida. Primero atacando con cráneo convocado. Y le hacemos 600 puntitos de daño. No pasa nada. O sea, básicamente es imposible ganar estos duelos. Sí, continuo el ataque. Vaya. Realmente se tardaban bastante los duelos antes. Digo, como lo mencioné en el capítulo anterior. Los. O sea, el meta fue de. Algo demasiado lento. Algo demasiado rápido. Pero. De todos modos, o sea. Realmente te tardaban. O sea, llevamos 43 turnos jugando. 43 turnos jugando. Esto ya es. Bastante. Es una grosería. 43 turnos jugando. Y no se ve que haya. Que vaya a haber un ganador. O sea, lo más cercano que hay de un ganador. Es que yo me quede sin cartas. Entonces. No. El meta era demasiado lento. En este momento. Neta no sé cómo alguien podía aguantar jugarte. Vamos a poner el wey de la batalla. Y vamos a poco a poco empezar a atacar. Bueno, al parecer no tiene fuerza de escudo. Porque creo yo ya lo hubiera utilizado. Entonces vamos a avanzar poco a poco. Esperemos poder. Aaaaaaah. Kurivo. ¿Por qué no me sorprende? Va. El siguiente turno. Llegará el siguiente turno. Lo sé. Confío en mi corazón. Puta vida, cabrón. Esto nos deja con solo tres turnos para jugar. Porque como este nos va a quitar. Tres. Y solo tenemos cinco. Cinco. Cinco cartas en el deck. Esto cada vez se pone más difícil. Quiere decir que en dos turnos después de que se acaben las espadas de luz reveladora. Tenemos que poder ganarle y bajarle los 5300 puntos de vida. Solo falta que saque fuerza de espejo en el último momento y nos gane. No pongas cartas boca abajo por favor. Ya me estoy poniendo nerviosos. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Vamos a poner este nuevo defensa. Este nuevo defensa. Vamos a dejar que nos ataque. No quiero activar ninguna carta. Bueno, sí. Activo la X. De nada sirve. ¿A quién va a atacar? ¿A quién va a atacar? Uf. Estoy de batalla. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Para poder ganar. Uf. En buen momento. No, no, no. Pero no estamos mal. Nos acaba de salir una buena carta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner estos monstruos en modo de ataque. Vamos a poner estos monstruos en modo de defensa. Si tiene fuerza de espejo, que es esta carta que acabo de poner. Si es esa carta, nos va a destruir a estos dos. Pero nos deja con suficiente margen de... No, no. Nuevamente, esto me demuestra que la computadora se saca las reglas de donde quiere. Me voy a destruir ahora a este monstruo. Ay no, esto no está bien. Esto no está bien. Vamos a intentar ganar en este turno. Si no ganamos en este turno, ya, se acabó ese finito. Si no hacemos esto, estamos desesperados. Realmente. Venga, venga, venga. Creo que sí ganamos. Ajá, ajá. Ay Dios. Si vamos a ganar. Jesús. Jesús. Ayúdame. Que no tenga nada, que no tenga nada. Qué fácil es este juego, neta. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Bueno. Ya, o sea. Ya vale, gana Yugi. Ya. Suficiente. Suficiente de estos duelos por hoy. Continuaremos en el siguiente episodio. Nos salió un poco largo el video. Intentaremos que los siguientes videos sean un poco más cortos. Y pues nada. Muchas gracias por ver el capítulo. Y nos vemos en el siguiente video.